¡So, so, so! ¿Qué ocurre? Están sacando a los curas de ahí. Han descubierto un complot. ¿Habláis en serio? Sí, eso dicen. Yo lo sé. No los hemos visto. ¿No ves ese carro? Va a dar un paseo hasta el cementerio de Bojira. Con los pies por delante y algunos en pedazos. Dicen que hay espacio para todo el mundo. ¡Viva la reunión! ¡Viva la reunión! ¡Viva la reunión! ¿Es la reina? No, su favorita, la princesa de Lambal. ¿La princesa de Lambal? ¡Adiós! ¡Eh, preciosa! Oh, Mara me está llorando Llora de alegría al ver su cabeza en la pica Debe de aburrirse ahí arriba ¿No quieres hacerle compañía? ¡Vamos! ¡Venga, baja de ahí! ¡Vamos! No, 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 os equivocáis Lloro porque voy a casa de mi madre agonizante Escuchadme, creo que no tendré tiempo de escuchar sus últimas palabras Mirad, no, no soy un aristócrata Soy inglesa, una inglesa patriota Está bien, vete Aún no hacemos nada a las inglesas Goodbye, milady